Hola a todos, parece que ya queda menos para nuestro regreso a los campos de golf. Disfrutar mucho de vuestra primera vuelta, cumplir por favor las reglas y también si veis al Greenkeeper y a los empleados del club, por favor agradecerles la labor que han hecho durante estos dos meses para mantener nuestros campos en la condición en la que están. Así que nada, un fuerte abrazo y pasarlo muy bien. Y nada, ya nos quedan solo un par de días para que la mitad de España pueda jugar al golf. Muchos ánimo a los que todavía no pueden jugar y nada, espero que podamos volver a todos a jugar pronto. Hola a todos, soy Azahara y os quería mandar muchísima fuerza. Ya queda menos y ya mismo estamos todos jugando al golf. Un besote enorme. Ya casi estamos de vuelta y cuando lo hagamos además nos enfadaremos mucho menos en los campos de golf. Lo hemos echado tanto de menos que solo pensaremos en disfrutar. Estamos haciendo lo más complicado que es estar sin lo que más nos gusta. Así que os mando mucho ánimo desde aquí y mucha fuerza porque lo estamos consiguiendo y pronto estaremos de vuelta con este deporte tan maravilloso que es el golf. Chicos, ya queda menos. En unos cuantos días ya podremos volver al campo a pegar sockets. Vamos. Hola a todos, ya queda poquísimo para volver al golf. Así que mucha paciencia que ya estamos en la recta final y dentro de poco a pegar esos drives que todos nos gustan. Un fuerza de abrazo y mucho ánimo. Seguimos visualizándonos pegando buenos golpes. Y prepárate porque en nada nos vemos en el TIDEL 1. ¡Vamos! Nos vemos pronto en los campos. Ya falta menos para volver a hacer bogies. Ya no me quedan puños que morder, pero bueno, ya queda nada. Nos vemos en los campos de golf. Juntos saldremos adelante y cuando volvamos lo haremos con muchísima ilusión. Nada, para desearos mucho ánimo que ya nos queda muy poquito para disfrutar de nuestro gran deporte. A unos más que otros desgraciadamente, pero pronto volveremos. ¡Opa al golf! Hola a todos. Como ya sabéis, cada vez queda menos para que todos podamos disfrutar del golf. Así que os mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Hola golfistas. Bueno, muchísimo ánimo que no nos queda nada ya para estar fuera en los campos de golf haciendo muchos verdis. Un beso muy grande. Hola chicos, espero que todos estéis bien y nada, ya falta menos para que salgamos y podamos hacer verdis. Un beso muy fuerte y nos vemos dentro de nada en los campos de golf. Tengo que tener un poquito más de paciencia para volver a saborear todos esos verdis que vamos a hacer e incluso esos bogies y doble bogies, que seguro que serán los más sabrosos de nuestras carreras. Así que nada, venga, paciencia y ánimo que ya no queda nada. Un abrazo fuerte. Venga que ya no queda nada para volver a jugar. Yo creo que va a ser la primera vez que nos da igual pegar un rabazo. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!